Un placer saludarlos. Vamos a empezar con la actividad y esperar a que otras personas se nos vayan uniendo de camino. Bien, voy a empezar presentándoles a nuestro expositor, a don Carlos Gomar. Don Carlos es gerente regional y consultor para Centroamérica y para Ecuador del Grupo Dando. Es un expositor internacional. Desde 1988 ha impartido cursos y conferencias en diferentes países. Entre estos podemos citar a México, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador y por supuesto Costa Rica. Ha sido consultor e instructor en organizaciones de renombre. Por ejemplo, a Bopac, a Eris, en Bax, Credomatics para Centroamérica, en Banco Catay, en el Banco Central de Costa Rica, en Bancrédito, en el Banco de Costa Rica, Banco Nacional, Bansol, en la Caja Costarricense del Seguro Social, en Da Vivienda, en Derta Airlines, en DHL, en Grupo Automotriz, en Grupo Farmanova, en Internet. En Grupo Nación, en Grupo Nación, en Florida Bebidas, en Holcim, Ecuador, en el IBA, en Kimberly Clara, en Fuji Motor. Es decir, es una persona de mucho renombre y ha desarrollado procesos y cursos en temas de transformación cultural, de habilidades gerenciales, de gestión de cambio. Y es un honor para nosotros poder tenerlo hoy con nosotros desarrollando un tema tan importante como es el tema del teletrabajo, con el cual estamos todos en esta nueva forma de trabajo y forma de vida, que a la que hay que acostumbrarse, pero que trae consigo ciertos beneficios, pero también ciertos problemas a las organizaciones que tienen que resolver. Don Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañándonos acá en GTI. Espero que podamos tener una experiencia de aprendizaje y sacar verdadero provecho a estas enseñanzas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Primero que todo, muy agradecido por la empresa GTI, por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. El término teletrabajo siempre me ha llamado poderosamente la atención. ¿Por qué tele? O sea, no termino de entender teletrabajo. Si se refiere a televisión, se requiere, refiere a teléfono. En fin, me gusta el término trabajar en casa y mejores prácticas. Algunos de nosotros que están viendo esta charla ya venían acostumbrados a trabajar en su casa y muchas de las personas que trabajan en contabilidad trabajan en sus casas. Algunas personas tienen oficina particular, otros trabajan en ciertos oficentros o en lugares o en empresas. O sea, que la charla va dirigida para personas que trabajan generalmente en contabilidad. Ahí es donde me voy a concentrar primero que todo. Entonces, para arrancar la charla, pues buscando fotos, compramos esta foto y vemos a una persona, mujer, la escogimos porque tiene más capacidad de trabajo que nosotros los hombres. ¿En dónde está su computadora? ¿Está con su tablet? ¿Está hablando por teléfono? ¿Está con celular? Y es tan carga que puede comer también. Y esa es la vida. Para nosotros, en estos momentos, ¿qué hago? ¿Verdad? Yo trabajo como consultor y tengo que tener labores relacionadas con ventas. Tengo que prospectar, tengo que dar seguimiento, tengo que hacer propuestas, pero también soy instructor. Entonces, tengo que preparar diapositivas, tengo que dar charlas, pero también soy administrador. O sea, que la vida está completa y llena de un montón de tareas que uno tiene que desarrollar todos los días. Ahora estamos en casa, trabajando, muchos de nosotros, y la gran pregunta, vamos a cumplir 100 días ya de estar acá en la casa. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo hago para trabajar mejor? Y el éxito en la vida no está en trabajar más horas, sino en trabajar más inteligentemente. Y la idea es que después de estos 45 minutos podamos llegar a grandes conclusiones de cómo ustedes y yo podemos trabajar de mejor manera para lograr lo que nos proponemos. Y la primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué me haría sentir bien al final del día? Y les voy a dar unos segundos para que ustedes piensen, ¿qué les haría sentir bien al final del día? Y voy a pedirle opinión a alguno de ustedes, que por favor me ayuden en esta charla. ¿Alguna regla del juego? Bueno, la primera es que se vale hacer preguntas al final de la charla, al final de la charla se van a hacer preguntas. Y la segunda es que la voy a hacer interactiva, de manera que si alguien me ayuda leyendo alguna diapositiva, se lo voy a agradecer mucho. Les decía que al final del día nos podemos sentir bien cuando hemos trabajado efectivamente, cuando hemos desarrollado una buena relación con nuestra familia, cuando hemos estado cerca de nuestras creencias y por otro lado también hemos hecho alguna aportación social. Es decir, desde un punto de vista como costarricense, como persona, ¿qué hace usted por una mejor sociedad? ¿Qué hace usted por un orfanatorio, por un asilo? ¿Qué hace usted por el barrio? Entonces al final somos personas integrales y puse el trabajo de primero para concentrarme en la charla en estos momentos. Pero vamos a hablar un poquito sobre el tema de tiempo, un recurso muy valioso que todos tenemos y que si usted aprovecha bien el tiempo, mirando hacia atrás, cuando usted pasa los 50 años, usted vuelve a ver para atrás y dice, ¿he usado bien el tiempo o no? Y si lo ha usado bien, usted va a tener beneficios económicos, profesionales, personales, de disfrute, sociales, pero si usted no utiliza bien su tiempo, si usted no trabaja bien, si usted no utiliza bien su tiempo durante el día, le conlleva pues tensión nerviosa, costes económicos, pérdida de autoestima, estrés, frustración, estancamiento, lo que se llama un amigo, un descachimbamiento moral interno, arrecho, ¿verdad? Es decir, que tenemos que tomarnos muy en serio el tema del uso del tiempo. Entonces, me voy a concentrar mucho durante la charla en el tema utilizar bien nuestro tiempo, trabajar bien, para que al final del día nos sintamos satisfechos, contentos, felices, de que hemos utilizado bien el tiempo y que hemos logrado lo que queríamos lograr en el transcurso de un día. Entonces, cuando uno trabaja bien, cuando uno ejecuta bien el trabajo, hay tres grandes ítems a los cuales yo quería referirme. La primera es resultados y los resultados van en función de la meta, o sea, lo que usted quiere lograr. Pero por otro lado, también está la palabra servicio. Ustedes son contadores y tienen clientes. Yo soy cliente de un contador y me siento bien cuando me entrega a tiempo, cuando ve exactitud, cuando tiene empatía, cuando cumple las promesas. Por lo tanto, tu trabajo tiene que concentrarse mucho en las expectativas de tus clientes. Y trabajas efectivamente y te vas a sentir bien en la vida cuando los clientes están contentos con el trabajo que les estás entregando, con el servicio que les estás brindando. Y luego hay una satisfacción personal. Estamos de acuerdo, pero son tres aspectos. Metas, lo que te propones, servicio, que tiene que ver con tus clientes, y finalmente una satisfacción personal. Lo primero que yo quiero recomendarles, jóvenes, son cuatro grandes aspectos a tomar en cuenta para trabajar bien en casa. La primera tiene que ver con condiciones físicas. O sea, usted tiene que tener un área adecuada donde se sienta bien, donde esté cómodo, ojalá con una buena silla, ojalá una buena computadora, pues, tener algún cuadro que le haga sentir bien, alguna planta, un lugar donde usted físicamente se sienta bien. La segunda tiene que ver con tecnología. Y es que en esta época hablaba con mi esposa y reflexionaba con mis hijas y les decía, ¿qué nos hubiera pasado si esta pandemia hubiera sido en 1985? ¿Qué hubiera pasado si no hay internet, si no hay comunicaciones? Y una de mis hijas diría, ¿y sin Netflix? ¿Verdad? O sea, ¿qué hubiéramos hecho en aquellas épocas si no tuviéramos internet? Pues bueno, tenemos que tener una buena red, tenemos que tener buen servicio tecnológico. Y por otro lado está el ambiente. Y el ambiente tiene que ver básicamente con temas de cómo me siento trabajando en la casa. Las circunstancias son muy diferentes para todos. Conozco una persona de la oficina que en su casa tiene a sus dos hijas, una de cuatro años y una de dos años. Y ella es mamá. Y tiene que estar trabajando y al mismo tiempo atendiendo a sus hijas y a un hijo de 15 años. O sea, se pueden imaginar ustedes lo que es eso. Tengo otra compañera que tiene una hija de 12 años, un hijo de tres años y el esposo en casa. Y todos al mismo tiempo trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que buscar buenas maneras para relacionarnos bien con las personas que están con nosotros. El otro día estaba dando una presentación de resultados de clima organizacional en el INAH. Y mi nieto pequeño pues estaba hablando fuerte. Y entonces pues hay que negociar. Y yo decía, ¿quién está invadiendo el espacio de quién? O sea, yo estoy en estos momentos trabajando en casa. Tengo una oficina aparte, pero estoy trabajando en casa. Y al final digo, ¿quién está invadiendo el espacio de quién? Es decir, que nosotros tenemos que tener paciencia, respeto, empatía. Y estos niños están demandando en estos momentos a los papás que les ayuden con las tareas, que les ayuden con el internet, que les ayuden con el teléfono para compartir red. La respuesta es sí. Entonces tenemos que buscar maneras para poder interactuar con esas personas que al final son las personas más importantes de nuestra vida. Si yo les digo a ustedes, piensen las personas más importantes de su vida. No creo que estés pensando en tus clientes o en tus proveedores. Creo que estás pensando en la gente de familia. Por lo tanto, hay que buscar maneras para interactuar adecuadamente con los que te rodean. O sea, que las cuatro son prioridades para poder trabajar bien en casa. Ahora, vamos un poquito a separar la charla en tres aspectos. Las disciplinas, los desperdiciadores de tiempo y por otro lado, los hábitos personales que van contra nuestra efectividad. Entonces, primero que todo, me gustaría ver si alguna persona, en forma voluntaria, lee esta diapositiva, por favor. Buenos días. Buenos días, Marcela. Gracias. Disciplinas para trabajar efectivamente, metas lo que hay que lograr. Bueno, perdón, voy a iniciar desde el centro. Disciplinas para trabajar efectivamente, metas de lo que hay que lograr, planear. Sería pensar, priorizar, organizar el trabajo, ejecutar por prioridades y controlar, perdón, logramos lo propuesto. Gracias, Marcela. Con gusto. Vamos siguiendo el orden del reloj y le agradezco su participación. Todo arranca cuando usted tiene una meta y las palabras clave aquí es lograr. O sea, porque en la vida no es trabajar, la vida es lograr. Uno debe preguntarse qué es lo que usted logra. Y sí, uno llega a trabajar, no sé, a las 7, 8 de la mañana, a la hora que usted decida. Y son las 10, 11 y usted ha estado ocupado. Ocupada, Marcelita. Ocupada. Tres horas. La gran pregunta es si usted ha logrado lo que tenía que haber logrado. Y esa es la vida. O sea, saber trabajar inteligentemente significa hacerlo correcto y no lo que me gusta. Y entonces la vida es una lucha constante entre lo que debo hacer, entre lo que es correcto hacer y entre lo que me gusta hacer. Y entonces, a veces las personas, algunos de ustedes tendrán gente a cargo, algunos no. Y usted se pregunta, ¿por qué la gente no hace lo que usted espera que haga? Y la respuesta es simple. Primero es que usted no le clarifica las prioridades, no le dice las grandes metas, no prioriza, no le dice un, dos, tres. O porque la gente no sabe organizarse. O porque la gente hace lo que le gusta hacer, lo que quiere hacer. La segunda disciplina va de la mano a pensamiento, a planear, a pensar, a priorizar. Y luego viene organizarme. Y luego viene la ejecución. Y luego el control. Van en ese orden. Vamos a ver cada una de ellas por separado. Vamos a irnos a la primera disciplina, que sería la planeación. Ok. ¿Quién me ayuda a leer esa diapositiva? Y gracias, Marcela. Yo. Gracias, Valverde. Con mucho gusto. Planear, anticipar, evitar la crisis. Tiempo para planear. Con base en lo que hay que lograr, le ahorrará horas en la ejecución. Anticipar. Tendrá menos problemas. Muy bien, señor Valverde. Bueno, pues, sueño con escribir un libro a mis nietos basado en la letra P. Ser buena persona, buen profesional. Prácticas. Pensar. Planear. Priorizar. ¿Verdad? Este padre nuestro sería la más importante. Pero una de esas P, tremendamente importantes, es planear. Entonces, el primer consejo para trabajar, efectivamente, es, piense. Cuando llegue a trabajar, no se ponga a trabajar. Hay una tentación extraordinaria de iniciar la computadora, ver el correo, y ponerse a responder correos, y trabajar sobre lo que tenemos. El primer consejo es, no lo haga, no lo haga. Piense, piense, planee. ¿Cuál es la manera más inteligente de hacer esto? ¿Cuál será una manera de lograr las metas? Y siempre la anticipación le ahorrará problemas. Y una de nuestras frases favoritas en Grupo Dando Consultores, donde trabajo, es que una hora de planeación le va a ahorrar muchas horas en la ejecución. Trabajamos mucho en proyectos. Y cuando nos toca hacer un proyecto, nos sentamos y decimos, ¿cuál será la mejor manera para hacer este proyecto? ¿Quién me ayuda a leer esa diapositiva, por favor? ¿Si gusta yo? Gracias. Misión, visión, personal y profesional. Introspección, verdaderas necesidades y deseos de vida y profesionales. Decisión, aportación, contribución, objetivos por alcanzar y posee usted un proyecto de vida. ¿Cuál es su nombre? Señorita, ¿cuál es su nombre? Stephanie. Stephanie, gracias. Es que acá en cámara solo sale ese día. Stephanie, otro consejo que queremos darles es que usted piense en la palabra misión. Misión quiere decir el para qué, el propósito, la contribución. Misión es presente, visión es futuro. Misión quiere decir para qué, para qué. Y uno de los autores favoritos es Viktor Frankl, que escribió el famoso libro El hombre en busca de sentido. Un libro sobre este señor Frankl, que era un judío, que estuvo en el campo de concentración en Auschwitz, Polonia, en la Segunda Guerra Mundial. Y él narra su libro, se lo recomiendo mucho, El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl. La primera mitad del libro, él narra cómo se vivía en un campo de concentración. Y lo presenta de una manera psicológica y de una manera sociológica, de cómo se convivía internamente. Y parte extraordinaria de este libro es cuando él nos enseña de que uno puede escoger su respuesta ante las situaciones. Habían alemanes que les daban más comida, había compañeros que le quitaban comida a los enfermos, y había compañeros que le daban más comida a sus compañeros enfermos. O sea que ante las mismas circunstancias, uno puede escoger su respuesta. ¿Y a qué viene Frankl? A que dice que los que lograron sobrevivir el holocausto, se debe a que tenían un propósito, una misión que cumplir, una contribución y una aportación. La segunda parte del libro, él es el papá de lo que se llama logoterapia. Y logo quiere decir sentido en griego. La psicoterapia va hacia atrás, la logoterapia va hacia adelante. Y lo que busca es buscarle sentido a nuestra vida, tanto actual como futura. Lo triste de esto, Stephanie, es que en el libro Frankl dice que el 60% de la gente, 60% de la gente, no tiene sentido. Vea qué triste, si ahorita hay conectadas 70 personas, 70, 80, el 60% son 50. O sea, 50 no tienen sentido. 30 sí, yo soy uno. Quedan 29 campos. Ese número 29 no me hace mucha gracia. Lo que les quiero vender es que usted va a trabajar bien cuando usted tenga primero que todo un propósito, una misión que cumplir. Ahora, ahora, somos profesionales en contabilidad. Sí, pero usted también es papá o mamá. Y también usted es amigo. Y también usted es hijo. Por lo tanto, usted tiene que buscar cuál es su misión en su vida, como persona, como profesional. Y cuando usted está cumpliendo su misión, quiere decir que usted está trabajando inteligentemente y que usted está viviendo con base en su misión de vida. La visión es futuro. Quién quiero ser, qué quiero alcanzar, qué me gustaría que se diga de mí como persona y como profesional. Entonces, ¿qué quiere decir trabajar bien? ¿Qué me hará sentir bien al final del día? Cuando yo sé que estoy cumpliendo con una misión y que me estoy acercando a esa visión. Por lo tanto, uno debe decidir cuál es su aportación, la contribución y los objetivos por lograr. Entonces, les invito a que todos tengamos un proyecto de vida, tanto a nivel personal como profesional. Y ahí es donde arranca todo. Estefany, muchas gracias. ¿Alguna otra persona que nos ayude con esta diapositiva, por favor? Buenos días. Buenos días, Estefany. Pensar antes de ejecutar. Planee la semana. Actividades que ayudan a lograr objetivos. Si está planeando, no se distraiga ejecutando. Ordene con criterio la mejor hora. Muy bien, gracias, Estefany. Cuéntenos qué aprende de esta diapositiva. Lo mismo que, bueno, estaba analizando lo que usted mencionó ahora, que muchas veces vemos los correos y empezamos directamente a trabajar, ¿verdad? Pero no analizamos qué son las prioridades y que muchas veces esto nos hace perder el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo primero, Estefany, que le recomiendo es planee, planee. Yo trato de estar cerca de lo que enseño, le doy mi palabra. Entonces, yo me siento a trabajar y lo primero que hago es pensar. Yo digo, ¿cuál es la semana? ¿Por qué la semana, Estefany? Porque uno no puede hacerlo todo en un día. No puede, es imposible. Entonces, usted diga, bueno, esto lo hago el lunes, esto el miércoles y esto el viernes. Y luego, a la izquierda dice, ¿cuáles son las actividades que me ayudan a lograr los grandes objetivos? Utilice algún criterio y también piense cuál es la mejor hora para ejecutar. Algunas personas trabajamos muy bien a primera hora, otras en la tarde, otras en la noche. Pero piense usted cuál es la mejor hora e instale las actividades más importantes donde usted crea que su mayor energía y su mejor, digamos, capacidad está para desarrollarlo. Y cuando esté planeando, Estefany, no se ponga a ejecutar. O sea, usted está pensando. Y en eso se acuerda que tiene que llamar a Estefany Brenes. Y estás planeando. Y entonces yo agarro el teléfono y llamo a Estefany. Y me pongo a contestar un correo y me pongo a trabajar. El tema es si usted en esas dos o tres horas ha hecho lo que realmente debería haber hecho. Entonces, el primer consejo es piense. Por eso pusimos la foto de este señor pensando, pensando. Hay que llamar a Estefany Brenes. Apúntelo, apúntelo. Pero no ejecute mientras estás planeando. Gracias, Estefany. Gracias a usted. Muy amable. Gracias. Esta diapositiva está abriendo el diálogo a la segunda disciplina, que se llama, domina el arte de concentrarse en lo importante. Cuando yo veo la palabra arte, lo que yo quiero transmitirles es que trabajar bien, ser efectivo, es un arte. Es un arte, jóvenes. No es ingeniería. No es ingeniería. Yo estudié ingeniería industrial. Y me ayuda mucho a estructurarme. Sí, pero saber trabajar bien es un arte, jóvenes. Y es el reto que ustedes y yo tenemos. Entonces, la palabra, la palabra prioridad viene del latín prior, prior. Y la palabra prior quiere decir antes de. Todo es importante, Carlos. Tenía yo un jefe, tenía yo un jefe hace muchos años. Yo trabajé en recursos humanos. Cuatro años, cuatro años en Cativo, cuatro en Copemontesillos y cuatro años en CAE. Y tenía un jefe que yo le decía, jefe, ¿qué hacemos? Todo urge, todo urge. Y la verdad es que uno debe desarrollar un criterio para saber que no todo es importante en la vida. Y no todo es importante en el trabajo. Entonces, tribo quiere decir antes de. Antes de. Tiene algunas ideas que les doy. La primera es. ¿Qué pasa si lo hago? ¿Cuál será el impacto? Tiene que ver con mi mejor cliente. Apúrese. Hágalo. Va primero. ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si lo hago? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si lo envío ahora o qué pasa si lo envío después? O sea, que usted debe tener criterios. Fechas, por ejemplo, con tributación directa. Si usted no presenta el IVA al día 15, pues hay una sanción. Entonces, ahí hay pistas. Fechas de cumplimiento, clientes. Algo que hemos postergado mucho. Hay alguien que lo está esperando, etcétera. Pero la idea es que escogí este diagrama para decirles que uno debe concentrarse en lo realmente importante. Porque hay tanto, tanto que hacer en la vida y son tantas las tareas que uno dice, auxilio. Y yo no puedo quedar bien con todos en todo, todo el tiempo. No puedo. Es imposible. Por lo tanto, tengo que saber priorizar y tengo que saber concentrarme en lo realmente importante. Esta diapositiva, Rándala, ahí veo su nombre. Este, ¿me ayuda a leerla, por favor? ¿Algún voluntario que lee esta diapositiva, por favor? Me gusta, le ayudo. Gracias, Estefán. Trabajar y vivir por prioridades. Urgente, no urgente, ideal. Importante, urgente, emergencia. No importante, no urgente, basura. Urgente, no importante, delegabilidad. Muy bien. Estefán, usted ha escuchado un libro que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Lo escribió Stephen Covey en 1991. Y él puso de moda esta matriz y luego escribió un libro que se llama Primero lo primero. Esta matriz combina tareas que son urgentes con tareas que son importantes. Entonces, se generan cuatro ventanas. Y nos dice que hay cosas que son importantes que no son urgentes. Hay tareas que son importantes y urgentes que son emergencias. Y hay cosas que son urgentes y no importantes que se pueden delegar o postergar. Y finalmente, hay cosas que son no importantes y no urgentes que yo les llamo basura. Y perdonen por el término tan fuerte. Entonces, yo creo que el reto en la vida es que uno se concentre aquí arriba. En tareas que realmente sean importantes. Y uno debe pensar en la vida. Piensa en el domingo que tuvieron. ¿Verdad? Un amigo me decía, pues me desperté a las 9, 10 de la mañana y me puse a ver fútbol y después TV Mejenga y después dormí toda la tarde. Entonces, cuando uno llega y dice, no, espérate. Es que si haces eso un domingo y otro y otro, estás fregado. ¿Qué diferente sería decir, bueno, me levanté temprano, estoy participando en un curso online, entonces le dediqué dos horas a ese curso online. O sea, que lo dedicaste a algo importante, no urgente. Y es lo que ustedes están haciendo hoy. Aquí en esta celestita que dice importante, no urgente, están temas relacionados con salud, ejercicio, dedicarle tiempo a tu salud, a ir a ver a un médico, es importante y tal vez no urgente. Estudiar, es importante y no urgente. Un almuerzo con tu mejor cliente sería algo importante, tal vez no urgente. Aquí están las emergencias, que son cosas que tenés que cumplir todos los días. Importante, no urgente, te va a ayudar en la vida a no tener emergencias. Importante sería desarrollar una buena relación de pareja, una buena relación de familia. Importante es capacitarse, lo que ustedes están haciendo hoy, cae aquí, es algo importante, pero no es urgente. Finalmente, usted puede preguntarse, ¿cuánto tiempo dedico yo a cosas no importantes, no urgentes? ¿Verdad? Está de moda el Netflix. Y entonces, el sábado, me puse a ver una película y yo digo, ¿cómo perdés tu tiempo viendo esta película que no te agrega ningún valor? Y doy cursos de administración del tiempo y de efectividad. Yo digo, no puede ser que yo pierda una hora de mi vida en esto y no termine de verla. Ayer mi esposa me recomienda una película extraordinaria que se llama Freedom Writers. Los escritores de libertad y tiene que ver con pandillas en Los Ángeles y con Hilary Swann. Se la recomiendo espectacularmente. Dura dos horas y ahí vos decís, estoy usando mi tiempo inteligentemente. Entonces, esta es otra idea que quiero darles, que cuando usted vaya a hacer algo, diga, esto es importante o no es importante. No, no le dedique tiempo. No pierda su vida en cosas que no le agreguen valor. ¿Se acuerdan de Pareto, jóvenes? ¿Quién se acuerda de Pareto? Que me ayude, por favor. Ahí veo a Ginette Calderón. Hola, Ginette. ¿Me escucha? Hola, muy buen día. ¿Cómo están? Hola, Ginette. Bien, gracias. Qué bueno. Ginette, una pregunta. ¿Usted sabe en qué año nació Pareto? Uy, no, me lo puso muy difícil. ¿Y de qué nacionalidad era? No, pero era... Pareto era italiano, Ginette era italiano. Y en el siglo antepasado desarrolló esta teoría. Lamentablemente es económica. Y él decía que muy pocos, muy pocos impactan mucho. Y su teoría era económica. Decía, en Europa, decía que muy pocas personas, o sea, un 20, son los que acumulan el 80% de la riqueza. Y es muy triste, porque ahora es hasta más bajo el número de personas que acumulan más riqueza. Pero bueno, quitemos el término económico. Y vamos a irnos, vamos a irnos a otras aplicaciones. Ustedes están muy familiarizados con temas de inventarios. A ver, Ginette, lista para una pregunta. ¿Cuáles serían en una farmacia productos A? ¿Quién me ayuda? Productos A en una farmacia. ¿Alcohol será un producto A? ¿Acetaminofén será un producto A? En este caso, creo que tenga que ser con los medicamentos. Medicamentos. ¿Verdad? Los que más se consumen serían A. Podemos hablar de un almacén de materias primas para producir. Tenemos materias primas A, B o C. ¿Pero qué nos enseña Pareto? Pareto nos enseña, por ejemplo, nosotros lo usamos mucho en Grupo Dando. Tenemos clientes A, B y C. Los clientes A, tenemos más o menos 80, 90 clientes. 15 clientes nos compran el 80% en un año. O sea, la CAC de Consejeros Sociales es un A. El Banco Popular es un A. El Banco de Costa Rica es un A. ¿Por qué? Porque son empresas que nos compran 50, 70 días de curso por año. O sea, que si una empresa de esas nos compra, impacta en el resultado. Y si no compra, impacta en el resultado. ¿Por qué les digo esto? Porque yo no estoy diciendo que uno descuide las B o las C. No, yo no les he dicho eso. Es que trabajar efectivamente quiere decir concentrar tu tiempo en los clientes más importantes. O sea, piense usted como contador quiénes son sus clientes más importantes. Usted tiene clientes A, B y C. Mi consejo es, concéntrese en los A. No los descuide porque el impacto es muy alto. Y ese era el famoso pareto. O sea, que existe clientes A, B o C. Tareas A, B y C. Familia A, B y C. Amigos A, B y C. Por lo tanto, mi consejo con canas es, concéntrense ustedes en los A. Y le va a ir muy bien en la vida. Porque darle atención A, B y C a todos en todo el tiempo es imposible y es utópico. La tercera disciplina es organización. Y cuando preparaba ayer esta presentación en la mañana, yo decía, ¿qué consejo les doy? Tanto que hacer es el laberinto, ¿verdad? ¿Por dónde agarro? Y hay un reloj en el centro, lo cual me dio una extraordinaria idea. Y es, ¿cómo hago para hacer tanto en la vida? ¿Cómo hago para organizarme? Ya planeé, ya prioricé. Lo que llega ahora es la organización. ¿Cómo hago para organizarme? Y aquí vienen los consejos. Alguna persona voluntaria que me ayude con esta diapositiva, por favor. Me gusta la ayuda. Organice el trabajo por realizar. Futuro deseado. Segundo, grandes objetivos del año. Mes, día. Tercero, lista de tareas. Cuarto, decidir cuáles tareas se ejecutará. Prioridades A, B, C. Usar agenda electrónica por semana. Agrupar y asignar actividades. Disciplina para organizar. Metas, pensar, planear, priorizar, organizar. Gracias, Stephanie, nuevamente. Esta diapositiva resume todo lo que hemos venido conversando. Todo arranca en un futuro deseado. ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Cuál es la misión? ¿Cuáles son los objetivos para este año, para este mes? Con base en eso sale una lista de tareas. Luego de tener tu lista de tareas, tenés que decidir cuáles son A, B y C. Y luego, utilice una agenda electrónica. Se la recomiendo más que una agenda de mano de escritorio. Porque usted escribe lunes, martes y cuando da vuelta miércoles ya perdió lo de lunes, martes. En cambio, la electrónica te permite ver más. Y ahora hay N herramientas electrónicas que te ayuden. Con base en eso, en su lista, usted empieza a bajarlas y dice, esto lo hago aquí, esto lo hago aquí y esto lo hago acá. Pero vean qué bonito el orden aquí abajo. Arrancas por metas, tenés que pensar, tenés que planear, luego priorizar y luego organizarte. Y ya que has desarrollado esas disciplinas, pasas a trabajar. Repito la diapositiva con una muchacha porque las mujeres son más cargas que nosotros los hombres. O sea, pueden estar manejando múltiples tareas al mismo tiempo. Aquí hay algunas ideas, jóvenes. Miren, lo primero es, ejecute con propósito. Alguna persona que me ayude a leer esta diapositiva, por favor. Claro, con mucho gusto. Dice, ¿cuál es el mejor uso de mi tiempo? Acciones con impacto en resultados mayores. Uno, decida, posponga, renuncie. Dos, no espere, al final es riesgoso. Tres, analice su personalidad y sus hábitos. Muy bien. Gracias, Mari. Oigo que su voz es de una persona muy joven. ¿Usted se acuerda de 1972? No. Bueno, en esa época, Mari, había un señor que se llamaba William Uncan. Y entonces puso de moda estos conceptos de administración del tiempo y trabajar efectivamente, que para mí siempre ha sido una pasión. Entonces, en su libro, en su libro, lo que más recuerdo es la pregunta, ¿cuál es el mejor uso de mi tiempo ahora? O sea, es una pregunta que a mí me ha marcado. Y yo digo, ¿estaré utilizando adecuadamente mi tiempo? ¿Cuál será el mejor uso de mi tiempo? ¿Me enojo cuando estoy perdiendo el tiempo? ¿Me molesto conmigo cuando no me estoy dedicando a algo realmente importante? ¿Por qué? Porque eso tiene impacto en los resultados mayores. Y llega el día 30 de junio. Y me toca decidir cuánto facturé, cuánto vendí. Y con base en eso, vivo el vivo de mi familia y la de ustedes. Entonces, tiene que preguntarse todos los días, a toda hora, ¿cuál es el mejor uso de su tiempo? Entonces, las prioridades son aquellas que tienen impacto en sus resultados mayores. Trabaje A, B y C. A, B y C. Yo no dije BCA, ni dije CBA. Dije A, B y C. Cuando usted tiene esa disciplina, le va a ir muy bien en la vida. Cuando yo la cumpla, voy a ser muy exitoso también. Pero créanme que trato de seguir el orden A, B y C. Aquí hay dos o tres consejos que leyó Mari. La primera es, la primera es, decida, posponga y renuncie. Entonces, cuando uno va a ejecutar, uno tiene que decidir. Y esa palabra es extraordinaria. Cuando yo decido, yo renuncio. O sea, que si yo voy a escoger una opción, estoy renunciando a otra. O la estoy posponiendo. Podría ser otra forma de verlo. Es decir, escoja qué es lo que va a hacer. Pero cuando usted renuncia a otra, ha renunciado. O la ha pospuesto. Un segundo consejo es, no espere al final porque es riesgoso. Hay un video muy bonito que se llama Psicoanálisis de Tiempo. Que si nos da tiempo lo podemos ver. En donde un muchacho trabaja y trabaja mal. Y al final del día se pone a hacer lo que tenía que hacer. Y cuando su cliente llega, no hizo lo que tenía que hacer. Se esperó al final. Tuvo consecuencias. Perdieron a su cliente. Y un tercer consejo es, piense en su personalidad. Si le ayuda a lograr los resultados y a ser efectivo. Vamos a ver una diapositiva. Más adelante que dice que las personas que son muy perfeccionistas. Con una altísima capacidad para servir y para ayudar y contribuir. Las personas que se creen muy fuertes y que lo pueden hacer todo. Que no saben organizarse. Son hábitos en su personalidad que van contra su efectividad. Entonces, esta diapositiva. Mari, ¿está por ahí todavía? Mari Ceciliano. Aquí estoy. Es que estaba tomando agua. Gracias. Mari, ¿me ayuda con esta diapositiva? Sí, claro que sí. Consejos para ejecutar el trabajo. Número uno. ¿Cuáles son los objetivos mayores? Lograr. Número dos. ¿Qué tareas ayudan a lograrlos? Hacer. Anímese a no hacer lo no importante. No pasa nada. Ok. Mari, ayúdeme a leer esta de aquí abajo así, vea. Yo soy de Barrio Cordova. Y ahí decimos, no pasa nada. ¿De acuerdo, Mari? ¿Me ayuda? Sí, claro. Anímese a no hacer lo no importante. Anímese a no hacer lo no importante. No pasa nada. Eso, pero así en un tono más. No pasa nada. Adelante. No pasa nada. Eso. Gracias, Mari. Anímese. Anímese a que lo no importante se cuide solo. No pasa nada. Uno. ¿Cuáles son tus objetivos mayores? Eso es lo que tienes que lograr. Y por otro lado, ¿qué tareas te llevan a lograr tus grandes objetivos? Eso es lo que hay que hacer y esa es tu prioridad. El control básicamente se hace al final de la jornada. En donde uno se pregunta si uno hizo lo que tenía que hacer. Si uno ejecutó realmente lo que tenía que hacer. Y el control, básicamente, ¿quién me ayuda a leer? Por favor, es. Buenos días. Hola, Amanda. Hola. Las preguntas necesarias. ¿Estoy trabajando adecuadamente? ¿He aprovechado bien el tiempo? ¿Voy por buen camino? ¿Vamos a un buen ritmo? ¿De corto a largo plazo al finalizar el día, la semana, el mes? Bien. Entonces, vea qué interesante. Gracias, Amanda. El plan, el plan es de largo plazo a corto plazo. O sea, a un año, a seis meses, a un mes, y a una semana, y a un día. El control es al revés. El control es al final del día. Uno tiene que preguntarse si hizo lo que tenía que hacer. Y si esta semana te ayudó a lograr los objetivos mayores. Y luego el mes. Pero es día a día cuando uno debe preguntarse si realmente lo que hice fue importante. Porque yo no tengo la menor duda, jóvenes, no tengo la menor duda que uno trabaja y trabaja y trabaja. Y hasta te cansas a veces. Yo nací en Guatemala y hay una frase, trabajar para cansarse. Aquí no es trabajar para cansarse. Aquí no es trabajar para cansarse. Es trabajar para lograr algo. Por lo tanto, el mejor uso de su tiempo es cuando usted está haciendo algo realmente importante. Que agregue valor a su trabajo y a su vida. Salí hoy de mi casa y estaba el nieto en el balcón y me dice, Ah, ¿para dónde vas? Y yo, tengo que ir a trabajar. Y me dice, ahora jugamos fútbol. Y venía pensando y digo, Dios mío, ¿qué es lo realmente importante en la vida? O sea, que ahora en el almuerzo llego a casa y voy a dedicarle fútbol al nieto. Y al final del día me voy a preguntar si hice cosas que realmente me hacen ser feliz como persona y como profesional. O sea, si realmente contribuí, por ejemplo, yo creo mucho en la educación. Me siento feliz educando. Podría hablar horas por este medio, con todo lo que tengo para educar. Entonces, estuve cerca en mi misión. Fui buena persona, fui buen profesional. Pude estar con la gente que me quiere. Y en el trabajo es si contacté a mi cliente más importante, si las tareas realmente importantes y urgentes las hice. Y eso al final te tiene que dar una tranquilidad. Ese es el control. Eso es lo que se llama los, digamos, las disciplinas de trabajo. Muy bien. La intención de poner el video básicamente es decirles a ustedes que a veces no trabajamos bien. O sea, Carlos definitivamente no dominaba los desperdiciadores del tiempo y es la diapositiva que aquí sigue. ¿Algún voluntario que me diga dos o tres aprendizajes de este video, por favor, en forma voluntaria? ¿Qué aprendieron? ¿Qué les dejó? Buen día, don Carlos. Hola. Básicamente, bueno, muchas gracias por compartir el video. Me pareció muy, muy bueno, ¿verdad? Gracias. Viendo que es como un manual de vida totalmente. Y creo que en palabras pequeñas, pero que cuesta mucho, digamos, como llevarlas a, pues, a la práctica. Es esto de no procrastinar, ¿verdad? Básicamente lo que hemos venido viendo, organizar y priorizar las cosas, ¿verdad? Como para evitar a futuro un mayor desorden de vida, por así decirlo. Porque era interesante, porque tocó no solo lo laboral, sino que también tocó cómo se había afectado incluso la vida, pues, personal de Carlos, en este caso, ¿verdad? En el video. Sí. Este, gracias, señor Carvajal. Con gusto, don Carlos. ¿Alguna otra persona que quiera opinar, por favor? Ayúdenme. Buenos días, don Carlos. Hola, señor Vázquez. A mí, este, me pareció muy interesante esta parte de no es necesario, este, sentir que uno quiere hacer algo para hacerlo. O sea, esperar ese sentimiento de, 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 que, uy, lo tengo que hacer para poder hacerlo, ¿verdad? Y a veces uno, este, procrastina mucho por ese tema. Y también el tema de, de, de la distracción esperando esa motivación. Esa es como la parte que también me llamó mucho la atención, que uno dice, hasta que esté motivado hago tal cosa, ¿verdad? Vale. Entonces, son esas, esas cosillas que me parecieron muy interesantes. Muchas gracias. Sí, sí, joven Vázquez. Este, a mí me llama muchísimo la atención esa parte del video. Y recuerdo una nadadora costarricense que decía que ella se levantaba a las cuatro de la mañana todos los días a ir a la piscina del Cariari y nadar y nadar y nadar. Estar, motivada para ir a la piscina del Cariari, con ese frío y con esa lluvia, no sé qué tan motivado esté uno. Sin embargo, hay una determinación, ¿verdad? Para ser campeona y para ser una gran profesional. Entonces, a mí me llama mucho la atención esa parte del video, lo he visto varias veces, en donde uno no tiene que estar motivado, sino uno debe tener una determinación para hacer algo. Dos o tres ideas finales, porque el tiempo me gana, jóvenes. La primera es que uno tiene que identificar que el problema es de uno y uno tiene que hacerse dueño del problema. Cuando uno tiene jefe, es muy fácil, porque el jefe le dice a uno, haga esto, haga esto y haga esto. Y si uno hace lo que el jefe dice, todo el mundo está contento. El problema es que la mayoría de nosotros trabajamos solos y requiere de una autodisciplina. Eso es fácil, pero también es muy difícil. ¿Por qué? Porque vamos contra nuestros propios hábitos personales. No sabemos planear, no sabemos organizarnos, perdemos nuestro tiempo, a veces no estamos motivados. Y esta pandemia nos ha venido a meter más ruido del que ya teníamos. Por lo tanto, número uno, tenemos que enfrentar el problema y no dejar que el problema nos venza. Les hablé de disciplinas y como disciplinas, básicamente, cuando yo les digo disciplina, es tener una constancia y que todos los días, todos los días, nos preguntemos, ¿Qué me hace sentir feliz? ¿Qué me hace sentir satisfecho al final del día? La respuesta tiene que ser cumplí una misión, profesional y personal, y tuve un buen acercamiento a la visión. Ahora, la charla era específicamente sobre mejores prácticas en la casa, para trabajar en casa o en teletrabajo, como se le llama. La respuesta que yo he encontrado es, por un lado, tener la disciplina para planear, pensar, priorizar, organizarme, ejecutar y controlar. En ese orden, en ese orden. Tengo que proponerme un fin en la mente, tengo que tener un objetivo claro y tengo que saber pensar. Antes de trabajar hay que pensar. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Lo estoy logrando? ¿Cuál es el impacto de hacer esto, de no hacer esto? Y una vez que yo he pensado, tengo que hacer una lista de tareas. Si yo les presento a ustedes mi lista, es muy larga, está hecha en un Excel. Y luego, ya que tengo todo lo bajo de esa lista, y luego le pongo A, B y C. Y ya que tengo el A, B y C, le pongo 1, 2 y 3. Y me concentro, primero que todo, en el 1 y después en el 2 y después en el 3. Luego tengo que organizarme. Esto lo hago a primera hora, lo hago en la tarde o lo hago mañana. Luego tengo que ejecutar. Y Pareto nos dijo que existe A, B y C. Mi consejo es, ejecuten la vida con base en A, B y C. No CBA. No. No es hacer lo que me gusta. No. Es hacer lo que realmente tenga impacto en los objetivos mayores. Si yo lo hago, ¿qué pasa? Y si no lo hago, ¿qué pasa? Por otro lado, sí, vamos a, como Carlos en el video, Carlos en el video no sabe trabajar. Y él llega a trabajar. Sí, 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 él llega a las 8 de la mañana, empieza a trabajar. Sin embargo, se pone a cambiar el color al escritorio y la computadora. Trabaja en una forma desordenada. Habla con todo el mundo. Se mete en comités que no tiene que meterse. Se mete en reuniones y la torta es que el cliente llega a las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde, él no tenía el trabajo que tenía que haber tenido listo. Usted como contador, tiene que trabajar con una disciplina y decir, tengo un cliente y ese cliente espera los estados financieros al día 5. Me entrega toda la información el 1. Tengo que tabular, tengo que ordenar, tengo que verificar. Y que el día 5, mi cliente esté contento. Y si está contento, me vuelve a pagar el próximo mes y el otro mes. O sea, lo difícil en la parte contable, no está solo en el procesamiento. Lo difícil está traer un cliente. Pero ya que tienes un cliente, si trabajas bien, tu cliente va a estar contento. Eso sí, tenés que saber trabajar. El teléfono celular es tremendamente peligrosísimo. ¿Por qué? Porque todo el mundo te está mandando mensajes. Y los que somos futboleros, nos mandan mensajes del Zapriza y del Ede y de Abajuela. Y mandan chistes y estás metido en redes. Y si le dedicas mucho tiempo a eso, va contra tu efectividad. Pero después, no te quejes. Conversaciones triviales, no sabes organizarte. Y luego, los hábitos que van contra tu efectividad. Son estos. Con esto me despido. Esto ya es un tema de personalidad. En psicología, se llama reventador y frenador. ¿Qué quiere decir? Que todos debemos tener algo de perfeccionistas. Porque el trabajo hay que hacerlo bien. Y la contabilidad hay que hacerla bien hecha. Hay un error, impacta en impuestos. Un error, impacta en dinero. Un cargo que no hagas en depreciación. Estás impactando a tu cliente. Y va a tener que pagar más impuestos. O hacer reversiones. Sí, sí, sí. Hay que ser muy perfeccionista. Y el que no es perfeccionista, va a cometer errores. Pero la persona tremendamente perfeccionista, le mete más horas de los que debería meterle. Ser fuerte significa que en esta vida, sí, sí. Para poder llevarla adelante, tenemos que ser fuerte. Pero tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que la factura te llega a los 60 años y no tenés cuerda para más. Esforzarte, sí. Hay que esforzarse. Y no puede haber excelencia si no hay exigencia. Pero la vida no es esfuerzo, es inteligencia. Y es saber qué es lo que tengo que hacer para lograr los resultados. Y no es esforzarme más. No es trabajar más. Es cuál será la manera más inteligente para trabajar. La persona muy apurada, la persona muy apurada comete errores. Y el complacer se refiere a que en esta vida hay que ser orientados a servicio. Y si no tenés servicio, te frena. Si no te apuras, te frena. Si no te esforzás, te frena. Pero un exceso de complacer, no ser asertivos, como decían en el video, puede tener consecuencias contra su efectividad. Entonces la charla se dividió en tres. Hablé de condiciones, hablé de disciplinas y hablé de hábitos personales. No es fácil porque trabajamos solos y tenemos que autodisciplinarnos. Y esa disciplina cada uno tendrá la mejor manera de trabajar. Algunos pueden trabajar de 7 de la mañana a 10, hacer un alto, estar media hora con la familia, una hora, no hay problema. Se vuelve a sentar. Después puede estar con la familia almorzando. Después puede hacer otra tarea. O sea que cada uno tendrá la mejor manera para organizarse. Primero muy agradecido con GTI y tengo espacio abierto pues para preguntas, con mucho gusto. Si alguien quiere opinar, encantado de la vida. Voy a ser feliz con que hagan preguntas. Sí, buenos días. Hola, Elizabeth. No me había conectado antes. Bueno, no había hablado antes porque mi hijo tenía la portátil y yo estaba en una compu muy viejita y no podía hablar. Pero bueno, me gustaría, bueno, primero dar las gracias, ¿verdad? El video es todo muy bueno. Y entre lo que yo hago, ¿verdad? Como madre, como trabajadora, como docente, trabajo en mi casa, tengo dos niños pequeños, es que priorizo en la parte de declaraciones, ¿verdad? Del IVA, los clientes más quejones, más estrictos, más controladores. Esos los priorizo de primero. Los pongo de primero. Después los que pagan IVA, sumas importantes. Porque muchas veces sabemos, y más con el tiempo que estamos pasando, que meten manita ahí, ¿verdad? En dineros que no son de ellos, que son del gobierno. Entonces, eso los pongo de primero. Y al final, los que declaran, pero todavía no están pagando IVA, ¿verdad? Como los agricultores, ganaderos y eso. Entonces, eso hago. Y me hizo gracia porque tengo una clienta que es muy quejona, muy incómoda. Y entonces, siempre la ponía en los primeros días. Y como tiene los locales desocupados, ¿verdad? Por todo esto que estamos pasando. Me llamó ayer y me dice, mira Elizabeth, a esta hora no he recibido mi declaración. Y le digo yo, me va a disculpar, pero es que pongo en prioridad a los que si pagan IVA. Y como si ahorita no está cancelando IVA, se la declaro en cero. Pues entonces la voy a dejar de último. Y se echa una carcajada. Y me dice, mira, sí, tienes razón. Déjame el último, no hay problema. Pero apenas juega me la manda. Entonces, me hizo mucha gracia, ¿verdad? Pero definitivamente en esto que vamos a seguir. Sí, Elizabeth, gracias por la participación. Yo también declaro IVA. Y entonces, la semana, el mes anterior, yo le reclamaba a mi contador y a mi asistente que por qué esperaban al día 15 para pagar el IVA. O sea, que por qué no el día 7, el 8, el 9. O sea, por qué hay que correr el último día a las 3 de la tarde para estar pagando. Ese es el punto mío. Si nos podemos programar, no esperen al último día. Vean que Carlos tuvo problemas al final con su cliente por haberse esperado al último día. Gracias, Elizabeth. ¿Alguien más quiere opinar, jóvenes? ¿Alguien más quiere opinar, jóvenes? ¿Alguien más quiere opinar, jóvenes? Esta diapositiva la tenía preparada de cierre, ¿verdad? Elizabeth, ¿qué le dice esa diapositiva? ¿Algún voluntario, jóvenes? ¿Quién me ayuda a leer esa diapositiva? Buenos días, nuevamente yo, Marcela. Bueno, realmente al ver la imagen es como una satisfacción de llegar a una meta o a un objetivo en específico. Eso es lo que percibo tal vez de la imagen. Y creo que está basado en la pregunta inicial que se hizo al iniciar la charla, que es qué nos hace, o sea, qué nos satisface hacer al final del día, ¿verdad? Y creo que es justamente eso, cumplir con los objetivos o con las tareas asignadas diariamente por parte de las jefaturas o parte del proceso ya de trabajo que uno tiene. Pero creo que eso, ya estando en casa, creo que eso es lo que logra satisfacción, ¿verdad? El saber que tal vez se cumple y se está avanzando diariamente con progresar o finalizar una tarea de la mejor manera. Muy bien, Marcela. Vea la diapositiva, qué bonita lo que le hice. Hemos hablado mucho sobre tiempo, pero uno no puede administrar el tiempo, Marcela. Yo no puedo hacer que el día vaya más rápido o más despacio. El secreto es la administración de uno mismo. O sea, al final, el tema está en uno. Por lo tanto, ¿cuáles son las mejores prácticas? ¿Cuáles son las mejores prácticas en teletrabajo? ¿Cuáles son las mejores prácticas que puedo activar? Número uno, tiene que crear condiciones adecuadas en su casa, la mesa, el escritorio, la computadora, la tecnología, el ambiente, negociar con sus seres queridos y tengámosles paciencia, ¿verdad? Porque al final, convivir con sus hijos, los que tienen hijos pequeños, extraordinario. Poder ayudarles en sus tareas, extraordinario. Bueno, eso es importante en la vida. Pero entonces, es un reto que tenemos que enfrentar todos. Y la idea es organizarse. Y tal vez, de seis a ocho de la mañana, tengamos que hacer algo importante. Y lo hacemos. Y luego, atender a los hijos. Y luego, poder compartir con tu familia en un almuerzo. Y en la tarde, pedir de una a cuatro de la tarde que no te interrumpan porque estás en algo importante del trabajo. Sí, esa es la parte interna, es la parte emocional. Y al final, es algo que hay que tomar en consideración. La tecnología, los recursos, la interacción. Por otro lado, ¿qué quiere decir trabajar bien? ¿Qué quiere decir ser efectivo? Uno, disciplinas. Pensar, planear, priorizar, organizarme, ejecutar y controlar. Por otro lado, saber minimizar los desperdiciadores. Saber hacer los correos electrónicos. No estar metido en cadenas. No estar metido en WhatsApp a cada rato y constantemente cuanta cosa nos envíe. Que es un distractor enorme el que tenemos ahí. El saber manejar las conversaciones. El saber priorizar. El saber concentrarme. Y por otro lado, en los hábitos personales. Saber que tengo que ser fuerte, que tengo que ser perfeccionista, que tengo que saber trabajar bien. Y al final, darle un excelente servicio a mis clientes. Eso me va a sentir, hacer sentir bien al final del día. Ustedes recibieron mucho hoy, jóvenes, sobre filosofía de trabajo, pero también sobre filosofía de vida. Entonces, agradezco mucho a GTI por esta magnífica oportunidad que me dieron de compartir con ustedes. Mejores prácticas de teletrabajo y mejores prácticas de trabajo en casa. Un abrazo muy fuerte. Don Carlos. Adelante. Quisiera saber si le puedo hacer una consulta. Mi nombre es Rafael Monge. Mucho gusto. Hola, don Rafael. Encantado. Ok. Bueno, viendo toda la presentación que nos hizo, en realidad está muy buena, muy importante. Creo que hay puntos de demasiado valor, ¿verdad? Gracias. Entre ellos, creo que cada uno de nosotros tiene sus fortalezas, ¿verdad? En algunas áreas. Creo que la parte de organización, pues, a mí se me da un poquito, entre otros. Entonces, sin embargo, la parte de hábitos, creo que yo soy una persona un poquito perfeccionista. En realidad, me gusta hacer las cosas que queden demasiado bien hechas, diría yo. Y, pues, como comentó usted en algún momento, eso de alguna forma hace que uno a veces pierda tal vez un poquito más de tiempo tratando de detallar mucho los trabajos. Entonces, ¿qué ejercicios podría brindarnos usted, verdad, para poder trabajar esta parte del perfeccionismo y tratar de hacer el trabajo más eficiente que buscando tal vez ese perfeccionismo? Muchas gracias. Muchas gracias. Hablar de perfeccionismo es hablarle a un espejo. Y estás hablando con una persona muy, muy perfeccionista. Y que luche en su vida para que no todo, pues, tengo que hacerlo perfecto. El tema de perfeccionismo es cuando, cuando estás haciendo cosas que no agregan valor. Por ejemplo, me dijiste que tu nombre es Rafael. Sí, correcto. Ok, Rafael, ves la diapositiva que tengo aquí puesta, ¿sí? Ajá. ¿Te gusta? No, bueno. Decí que sí, por favor. Sí, sí, está bonita, pero... Está chivísimo. Sí, sí, está genial. ¿Cómo la harías más perfecta? Sí. Centrando un poquito más los textos, tal vez. Corriendo un poquito los logos. Ajá. ¿Los logos a dónde? Tal vez en la sección azul, que se vea un poquito más abajo el logo, más pequeñito. Gracias, Rafael. Gracias, gracias, gracias. ¿Viste? O sea, uno no para nunca, no para nunca de hacer mejor una diapositiva. Por lo tanto, uno tiene que llegar a un momento que uno dice, hasta aquí. Agregarle más no agrega valor. Entonces, pónganse a pensar ustedes, si lo que le entregan a sus clientes es lo que realmente ellos están esperando. La persona perfeccionista trabaja muchas horas más por hacer algo mejor que no está agregando valor. Por lo tanto, uno tiene que tener un límite y decir, esto es calidad y esto es lo que está esperando mi cliente. Y con esto, mi cliente se siente bien. A la hora de ordenarte, estás haciendo tu lista de tareas, pero la querés hacer tan perfecta que lo haces en Excel y le metes colores y le metes cuadritos y le agregas una serie de complementos que al final no le agregan valor. Ahí el consejo, Rafael, es pregúntate si realmente lo que estás revisando o estás corrigiendo realmente agrega valor. Ahora, estás hablando con un perfeccionista que siempre busca entregar muy bien las cosas y sentirse orgulloso de lo que uno entrega. Pero siempre me reto porque tengo gente que trabaja conmigo y tengo que aceptar que vivimos en un mundo de imperfectos y que soy imperfecto y que un señor hace dos mil años el único perfecto y que soy imperfecto y que vivimos en un mundo imperfecto. Por lo tanto, el perfeccionista tiene un problema de interacción con los demás y tenemos un ojo muy crítico porque en vez de ver lo bueno, muchas veces ves lo malo. Entonces, tenés que aprender a ver muchísimas cosas buenas que hace la gente. Y si sos una persona que corrige, pues tratar de ser menos corrector. Sí, a tu gente hay que exigirle calidad y cuando hay errores hay que decírselos, pero no podés concentrarte solo en el error, Rafael. Tenés que ver el 98% de cosas buenas que la gente hace y aprender a corregir en las dos. Y a veces esas dos no hace falta corregirlas, no te agrega tanto valor. La torta está en relación también, Rafael. Hasta que no está perfecto, no lo acepto. Y hasta que no está perfecto, no lo entrego. Pero lo entregás tarde. Ese es el problema del perfeccionista. Y te agradezco mucho la pregunta. ¿Algo por ti? Don Carlos. Hola. Hola. Bueno, mi nombre es Adriana. Yo no soy contadora. En realidad, yo soy agente de vendedora o agente de ventas. Y me interesó o me interesó en sí la charla, ¿verdad? Porque ahorita es la mayor parte de los compañeros o de la empresa estamos realizando trabajo desde casa. Sí. Sí hay ciertos aspectos, ¿verdad? Que no sé hasta qué punto uno puede manejar en el sentido de que hay trabajo o hay respuesta de los compañeros que a veces resulta un poco incómodo o uno no sabe cómo abordarlo, ¿verdad? En el sentido que, por ejemplo, mi tiempo de respuesta desde siempre, ¿verdad? Tal vez por ese mismo perfeccionismo, tal vez por uno no ser, como, ¿verdad? Querer hacer las cosas como en el momento. Es prácticamente en el mismo día, ¿verdad? Si yo recibo un correo, yo puedo contestar, tengo la respuesta, inmediato yo lo hago. Pero resulta que con el tema ahorita del teletrabajo, a veces necesito respuesta de compañeros o de clientes, ¿verdad? Y muchas veces uno como que no recibe la respuesta tan rápido como uno la podría dar o la podría esperar. Entonces, ¿qué tan flexible debemos ser y cuál es el tiempo de respuesta que usted considera que deberíamos dar y recibir, ¿verdad? En este sentido de teletrabajo. Porque yo lo veo así, yo digo, bueno, está bien ser flexible, como usted dice, ¿verdad? Uno tiene sus espacios con su familia y todo, pero otras veces uno prácticamente está como quien dice en el computador. Entonces, uno esperaría que si uno está en el computador haciendo su teletrabajo, reciba la respuesta en el momento, ¿verdad? O en el momento que el compañero recibe el correo. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, tengo el que nos dice, ¿verdad? Si hubo o no lectura del correo. Entonces, yo a veces recibo la notificación de que tal persona leyó el correo, pero resulta que no lo contesta. Entonces, ¿verdad? Ahí yo digo, ¿qué hago? ¿Le vuelvo a enviar un correo? O en qué momento le vuelvo a preguntar, ¿verdad? Porque tal vez necesito esa respuesta para estar también evitando esas llamadas, ¿verdad? Que pasar, ya me respondió, ¿verdad? Que a veces también eso resulta cansado, ¿verdad? Que uno manda un correo e inmediatamente tiene que llamar o le manda un WhatsApp para que contesten. Porque tampoco se trata de eso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo podemos abordar, ¿verdad? Con el trabajo con los demás? Porque también dependemos de cómo trabajen los otros, ¿verdad? Sí. Es una pregunta excelente, Adriana, y se la agradezco. Voy a irme a la palabra prioridad. Entonces, hay temas que son muy importantes y hay temas que son menos importantes. Hay clientes que son muy importantes y hay clientes que son menos importantes. Entonces, tiene que haber criterios de prioridad en el sentido de seguimiento y en el sentido de cumplimiento. Trataré de explicarme. Si algo es tremendamente importante para uno de mis mejores clientes, le doy seguimiento inmediato. Y hablo con la persona. Por ejemplo, llamo a Adriana. Le digo, Adriana, estoy haciendo una propuesta que es muy importante para la empresa GTI. Y que debe darle respuesta hoy en la tarde. Para eso, necesito estos datos de parte suya. Realmente es muy importante. Ahí te va el correo. Y le hablo antes de que llegue el correo. Y le clarifico cuáles son las prioridades. ¿Verdad? Yo tengo un asistente y le digo, Ariana, aquí hay seis cosas. Ella se pone a trabajar. Pero, ¿qué pasa, Adriana? Cuando ella me entrega la cuatro, la cinco y la seis. Y yo le reclamo. Y yo, Ariana, esa no era la prioridad. Y ella me responde, es que usted no me dijo. Es que usted no preguntó. Entonces, el mundo ideal es cuando un jefe o un colaborador clarifica la expectativa y la prioridad a la otra persona. Y le dice, Ariana, aquí hay seis cosas. Esta es la uno, la dos y la tres. Por favor, concéntrese aquí. La relación es extraordinaria. Porque si uno no clarifica la prioridad, la persona va a hacer lo que quiere, lo que le gusta, lo que se le viene de primero y al final no está trabajando bien y está impactando en sus clientes internos o en sus proveedores internos. Entonces, mi consejo, Adriana, es clarifique con las personas que reciben esos correos para cuándo los quiere y por qué los quiere. La segunda es, la buena relación siempre te va a ayudar. Siempre te va a ayudar la buena relación. Porque si nosotros le exigimos a alguien algo, y así es la vida, Adriana. Copias a su jefe, pones mayúsculas, sos insistente, y eso puede evidenciar y dañar la relación, el servicio se va a ver entorpecido durante el tiempo. ¿Qué te quiero decir? Que hay que tener buena relación. Ahora, ahora, ojo, ojo, Adriana. La buena relación es parte de tus valores. Es parte de lo que uno debe tener. Tener la empatía, tener la buena relación, tener la aceptividad. Y como beneficio, ¿vas a tener mejor servicio? La respuesta es sí. Entonces, si a mí me vas a mandar cinco o seis cosas, dame una llamada. Hemos perdido el high touch y hemos desarrollado mucho high tech. Mucha tecnología, mucho correo electrónico, mucho mensaje por celular. Y hemos olvidado la parte humana. Y esa parte de contacto y esa parte de teléfono, Adriana, te va a ayudar mucho más que los correos electrónicos. Entonces, si me das una llamada y me decís, Carlos, te he mandado tres correos. Este y este son realmente importantes por esta razón. ¿Para cuándo crees que me los podás dar? Ah, sí, Adriana, este te lo respondo hoy a las dos de la tarde y este a las cuatro. Y este te serviría bien mañana a las ocho. Sí, me serviría bien mañana a las ocho, por favor. Y si yo no cumplo, Adriana, pues mañana a las ocho de la mañana o a las nueve, usted me da una recordadita. Hola, Carlos. ¿Te acordás que ayer acordamos que a las ocho? Y yo le llamo, Adriana, en un tono jocoso, le llamo impertinencia cortés. Impertinencia cortés. Quiere decir, te recuerdo, te recuerdo, pero con mucha cortesía y con mucho respeto. Ahora, hay gente que tiene más desarrollado el tema responsabilidad, sentido de urgencia, compromiso. Y en la empresa hay diferentes personas con esos niveles. Y en la vida hay diferentes personas. Hay contadores más comprometidos que otros, unos con más sentido de urgencia que otros, unos más competentes que otros. Pero cuando uno llega a verlos, Adriana, es entre más competentes, más comprometidos, más valores, más servicio, más sentido de urgencia, menos seguimiento de mi parte. O sea, que yo tengo que saber con quién trato. Y aquellos con menos competencias, menos compromiso, menos sentido de urgencia, hay que darles un mayor seguimiento. Y la palabra anticipación te va a ayudar, porque entre antes avises, mejor. Y conforme negocias tus compromisos y tus prioridades con ellos, mucho mejor. Muchas gracias. Podría hablar horas, pero no puedo, Adriana. Me encantaría. Pero algunas ideas espero haberle dado. Don Jeffrey. Gracias, don Carlos. Este, bueno, ya para cerrar esta sesión, agradecerle a todos los que se conectaron en esta conferencia. Pues la idea de parte de GTI es darles herramientas a todos, tanto los clientes como a los que les damos, pues, ojalá la iniciativa que se muera con nosotros. Y estas herramientas, como les digo, son importantísimas para cada uno. Todos estamos, yo creo que en este momento, de la casa. Y hay miles de miles de tips que nos dio don Carlos que nos sirven precisamente para mejorar esa nueva normalidad que yo creo que estamos llevando en este momento. Y va a ser para bastante rato. Agradecerle a don Carlos, pues, la transmisión del conocimiento. La verdad es que creo que mucha gente se fue con muchas cosas. Y lo más importante no es solo escucharlas, sino más bien implementarlas en el trabajo, en la vida, tanto en la parte personal como en la parte familiar. Porque yo creo que, yo tengo una filosofía de trabajo que siempre he dicho, siempre tengo que tener tres equilibrios. Que son mi persona, mi familia y mi trabajo. Y yo creo que eso es importantísimo. Se los paso a todo el mundo que lo quiera también implementar y va a ver que le va a ir muy bien en la vida. Y como les digo, aquí GTI, las puertas abiertas a don Carlos para seguir trayendo este tipo de iniciativas. Que yo creo que a todo el mundo les encanta. Y que sigan, pues, atentos a las redes sociales, tanto de don Carlos como de nosotros, para estarles transmitiendo estas importantes iniciativas. Y que sigan creciendo tanto en la parte personal como profesional. Muy bien. Jóvenes, antes de despedirme, me gustaría escuchar a, pues, no sé, tres personas. A ver, ¿qué les pareció esta charla? Si les agregó valor, adelante, dos o tres y nos despedimos. Don Carlos, bueno, de mi parte, agradecerle. Creo que en estas épocas de teletrabajo, creo que sientan demasiado bien los tips. O las recomendaciones o demás que se nos brinden. Y, pues, creo que nos corresponde nada más, pues, tratar de poner en práctica lo aprendido el día de hoy. Creo que nos va a aportar demasiado, tanto a nivel personal como profesional. Y, pues, nada, más bien nuevamente agradecerle. Y, pues, sí, nuevamente estar atentos a alguna otra charla y demás que sea y que nos ayude a crecer, ¿verdad? Tanto nuevamente como a nivel personal y profesional. Marcela, gracias por sus comentarios. He tratado de hacer mi mejor esfuerzo. No estoy acostumbrado a esto. O sea, que mi vida ha sido hace 27 años en dar conferencias con público. ¿Verdad? Estamos tratando ahora de innovar con este tema por video. Lo que usted acaba de recibir es un resumen de un programa de 12 horas. O sea, que haber resumido esto en hora y media ha sido un esfuerzo mayor. Pero he tratado de hacerlo mejor para que todo lo que hemos dicho agregue valor en su vida personal y en su vida profesional. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes, si cerramos? Buenos días, don Carlos. Don Cristian, hola. Bueno, más que todo, primero, dale gracias, ¿verdad? Por la capacitación y a la empresa GTI, la verdad. Bueno, para contarle algo así. Yo en las mañanas tengo clases, ¿verdad? De otro técnico. Estoy llevando un cursito. Y me llegó el correo. De hecho, creo que fue ayer. Sobre GTI. Yo ya he participado en otras capacitaciones. Y dije, voy a sacar tiempo para participar en esa capacitación. A ver qué aprendizaje tengo. Y la verdad, estoy bastante impresionado, ¿verdad? Por todo el tema que hemos visto. Me llevo un nuevo aprendizaje sobre el tema de esta ley de Pareto. La verdad, no tenía conocimiento. Y voy a tratar de ponerlo en práctica lo más pronto posible. Y gracias por todo. Muy bien. Bueno, jóvenes, lo que ustedes han escuchado básicamente son consejos, son modelos para trabajar y vivir mejor. Es un modelo que a ustedes les sirve para acercarse y decir, en esto estoy bien y en esto tengo que mejorar. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado durante estas dos horas. Y que Dios los acompañe mucho. A ustedes y a sus familias. Un abrazo muy fuerte. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.